La denuncia a Jay Mamón. ¿Vos sos cercana a Jay? ¿Hablaste con él? Sí, hablé, hablé, hablé. ¿Whatsapp? Por WhatsApp. No la pasó nada bien. La verdad que estuvo re mal. Y siempre yo le mandaba, hola, ¿cómo estás? Él me contestaba. ¿Vos creés? Y aquí ando, ya se va a saber la verdad. Pero, ¿por qué lo voy a ocultar? ¿Y vos creés en él? ¿Eh? ¿Crees en él? Yo lo conozco a él. Yo lo conozco muy bien y bueno, y sé que es un pibe buena gente, es muy buena gente. Yo le comentaba a Varela el otro día y está pasando muy mal. Ahora se puso fuerte, quiere hacer cosas. ¿Lo conociste en la época que estaba en pareja con Lucas? No, lo conocí con otro chico que no tenía 16 años y no tenía 20 y pico, 30. Otra pareja. Yo lo conocí cuando fuimos al casamiento de Dalma Maradona. ¿Pero él te había hablado en algún momento de Lucas como referencia de pareja, amigo, lo que sea? No, porque él siempre decía, ay, esto, lo otro. Veía a uno y dice... Gromeaba con eso. Pero hasta que no salió la denuncia, vos no sabías que le había estado con un tal Lucas. No, porque, no sé, porque no, 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 no te... A ver, no lo puedo ni defender. Ni condenar. ¿Me entendés? Porque tampoco, este, vos dices cómo son los de las redes sociales, te matan, te dicen... Yo lo conozco como es él, es un pibe buena gente. Es un tema que genera incomodidad, obviamente, porque mucha gente lo conoce y entonces tenés una relación y, obviamente, igual lo que es delito es un delito. Sí, obvio, obvio. Y un abuso es un abuso y, por eso, este, que no esté en este momento en la justicia y que haya prescrito el tema no significa que no haya pasado. Pero, bueno, te voy a sacar de acá, Gladys, así no te incomodás. No, sí, lo que pasa es que yo, a ver, yo lo aprecio muchísimo, lo quiero mucho, me da lástima que esté pasando por este tránsito. Claro, a nivel afectivo no se discute, a nivel buscaridad humana, de lo que vos puedas tener una relación con él toda la vida. Lo que pasó, pasó, o lo tendría que demostrar a la justicia. Exacto, yo no puedo estar en la cama de él, no puedo saber. Pero, bueno, está cerca de él, eso es lo importante. Ha estado cerca de él. Ha estado cerca de él, digamos, acompañándolo. Sí, lo acompañé porque me parece una cosa que uno... De ser humano a ser humano. Los amigo-amigo, amigo-amigo, bueno, vos te puedo hacer, yo puedo ser amiga de Mariana y Mariana le pasó algo, ¿entendés? Y por eso la voy a... ¿Y a vos te sorprendió que alguna gente tan amiga de él lo haya condenado mucho? Le decís, boluda, ¿qué hiciste? Por ejemplo, Nazarena, que dijo que era un monstruo, ¿a vos te sorprendió esas reacciones? Porque cuando vos sos amigo, directamente callate la boca y no digas nada. Yo me callo la boca y no digo nada, no lo defiendo... Pero es un, digamos, es un delito, es una situación que tal vez no amerita no decir nada y en el caso de algunos que han opinado, en el caso de, como dice Rodrigo Nazarena, trabajan en un programa de televisión donde hay que opinar. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué dicen? ¿Por qué crees vos que dicen? ¿Por qué se ven obligados porque están en un medio de comunicación y sienten que tienen que comunicar algo sí o sí? ¿O porque es políticamente correcto? ¿Por qué quieren quedar bien? Tienen que decir porque estaban en el programa y tenían que salir a decirlo y a lo mejor lo contrario es. Nadia, y hablando de lo laboral, ¿se vuelve de la cancelación? ¿Crees que Jay pueda seguir laburando después de esto? Yo creo que sí, no ahora. Ahora no. Ahora no. Yo creo que ahora no, pero va a pasar un tiempo. De repente yo, no sé, me hubiese ido a otro país. Claro. En Alemania, que no me conoce nadie, ¿entendés? Y que pueda vivir. La situación que está viviendo él, te digo la verdad, a mí, es tremendo, chicos, es tremendo. Porque es tremendo. Y ha quedado un disco sin salir también de Jay, que también ha grabado un disco de Dueto. Y también el otro chico, también, ¿viste? La víctima es Lucas, ¿no? La víctima es Lucas, obviamente. Es la víctima, obvio. Lo que ha pasado tantos años. Gladys, hablando de la...